En una democracia, la libertad de expresión es un valor fundamental. Y el contar con medios de comunicación independientes permiten que las opiniones y las críticas al gobierno se hagan. El pueblo puede expresarse y el gobierno puede escucharlas. Y la mayor virtud de un mandatario en democracia es saber escuchar al pueblo. Eso le permite hacer un mejor gobierno, ya que tiene un elemento de corrección permanente. El no aceptar las ideas, el atacar a los críticos, el cerrarse en sus posiciones sin abrirse y entender que hay un diálogo que tiene que darse de esta forma con la población, es solamente indicio de soberbia. Y la soberbia no genera un buen gobierno al final. O sea, actualmente se continúan apreciando errores en ejecución de buenas acciones, necesarias, pero se cometen con errores. Se estableció protocolos para el reinicio de las actividades económicas, en los cuales incluyó el uso obligatorio de guantes. Situación que no se podía cumplir porque no había oferta de guantes en el mercado. Bueno, fue corregido, por suerte, al día siguiente. Lo otro es la intervención en los mercados. La necesaria intervención en los mercados se empezó con Tarlanza, recién hace dos semanas. Y últimamente se ha visto que la intención era cerrar los mercados, sin pensar que esa gente, esos comerciantes, perdían su mercadería, no tenían forma de recuperarla y se desabastecía a un sector de la población muy amplio. Bueno, ya se están tomando medidas para corregirlas, pero nuevamente es una evidencia de la falta de planeamiento. En esta parte de planeamiento hay una que es muy crítica y que realmente ha cobrado vidas humanas, la falta de oxígeno en Iquitos. Eso era algo previsible, se sabía con anticipación desde que se inició el problema de que las plantas que tenían no satisfacían los requerimientos de los pacientes y que a medida que se iba a incrementar este número, iban a quedar totalmente fuera de acción. No iban a poder cumplir con atender a la demanda. Se demoraron demasiado tiempo en tomar acción. Tuvo que haber un cura católico que hizo una colecta y con esa colecta consiguió comprar una planta. Luego ha venido una donación de Buenaventura, de la mina Buenaventura, que también ha sido una gran cosa para la región. Y el gobierno metido en el medio, tratando de decir que está tomando acción cuando en realidad no la tomó. Se necesita reactivar la economía. Ya estamos en esa etapa, se ha entrado a una etapa complicada, que es reactivar la economía disminuyendo la posibilidad de contagio. Para esto hay que hacer una administración inteligente de la cuarentena. Tenemos que focalizar los lugares donde existen mayor cantidad de positivos con la finalidad de cerrarlos y darles indicaciones específicas y dejar abiertas otras zonas para que pueda la actividad económica volver a tomar vida. Acá hay que trabajar en varios ejes, en manera simultánea. Tienen que trabajarse en salud, en educación, en las actividades económicas, en el transporte, en los mercados, en la gran logística y en cambiar la conducta de la población. Empezando por enseñarles a respetar las normas. Las normas que se dan tienen que respetarse, tienen que saber que estamos en una democracia y que si bien hay libertad de expresión, libertad de tránsito, cuando se levanten las medidas de emergencia, tienen que cumplirse las normas que el gobierno da. Y para la población hay que buscar normas sencillas, que las entiendan, que sean fáciles de difundir. Podrían ser las que todos conocemos, que se laven la mano de manera frecuente, que usen la mascarilla de manera permanente, que se alejen más de un metro de cualquier otra persona y dar una norma, una pauta para transitar por las calles que hasta la fecha no se ha dado. Y que yo recomiendo y propongo que sea mano derecha a la pared, para que todos vayan igual que los carros en un solo sentido por una acera y en el sentido opuesto por la acera opuesta. Porque el estar en la misma acera, los choques de frente a frente, el contagio definitivamente se va a producir. La gran logística es importante porque son las actividades de soporte a las operaciones que se vienen realizando en salud. Esta gran logística tiene que incluir el suministro de agua, el suministro de oxígeno, el suministro de alimento, el suministro de elementos de protección, el suministro de combustible para lo que se necesite. O sea, son una serie de acciones que tienen que tomarse de manera centralizada y ordenada para poder atender las necesidades de todos los centros de salud del país. Esto yo no lo veo claro, no veo que exista. Cada centro se maneja de manera autónoma. El problema que hay acá son las grandes distancias que tenemos y la falta de provisiones fuera de la zona de Lima, donde comienzan a escasear. Entonces, acá debería haber una mayor preocupación para crear este sistema de gran logística, de soporte a las actividades de salud. Para la reactivación, que ya empezó, yo considero que ha debido empezarse primero por unir a las empresas que pueden producir elementos de protección para el personal de salud, ropa de cama, equipos médicos, lo que se puede hacer en el país. Que hay muchas cosas. Convocar a las MIPES y se oscilen dos cosas. Darle trabajo a las MIPES y a la vez solucionar un problema de abastecimiento que es permanente. Ustedes se imaginan cuántas mascarillas se necesitan al año para poder atender, suponiendo que cada mascarilla debe aguantar solamente un turno. Es una cantidad de millones de mascarillas. O sea, quiere decir que tiene que haber un ente productivo al costado que las esté produciendo, así como se van gastando, se van produciendo. Y eso tiene que hacer con independencia del país, no estar supeditado a las compras del extranjero, porque va a generar problemas. Últimamente el gobierno ha querido congraciarse con las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas no lo necesitan, en darles un bono de 760. Y esta aplicación del bono, para variar, ha sido mal aplicada. Las Fuerzas Armadas son una unidad. Se necesita gente que esté en la parte logística, en las bases, soportando el trabajo que hacen los que están en el frente. No se puede pensar que existan solamente los de frente y atrás, no hay a nadie. No es así. Acá funcionan de manera de equipo y todos están involucrados en el problema. Sin embargo, han hecho una discriminación. Solamente le dan el bono a los que están en la calle. Yo creo que acá el gobierno se ha equivocado nuevamente y tiene que corregir y enmendar ese error. Por favor, una recomendación al gobierno cuando quiera tener contacto con la población debe tener presente que el 20% de peruanos no tienen celulares, que el 70% de peruanos no tienen computadora, que el 70% de peruanos no tienen televisión con cable, y que el 60% de peruanos no ingresan a Internet. Porque han dado las medidas, he escuchado a un ministro hablar de las medidas que van a dar para el tema del bono, cómo se van a informar, le van a pasar un mensaje a su celular, y a ese 20% que no tiene celulares, ¿qué mensaje de texto va a recibir? ¿En dónde lo va a recibir? O sea, tomen contacto con la realidad y van a tener mejores resultados en sus acciones de gobierno. Si se desconectan de la realidad y la ven detrás de un escritorio, los resultados van a ser negativos. Gracias. Gracias.